Música Mi nombre es Laura Cubides, yo soy flautista digamos que ahora me voy a poner también el gestor al lado y básicamente yo toco con ensambles CG y me dedico a gestar otras actividades de música contemporánea en Bogotá Yo soy Rodolfo Acosta, soy fundamentalmente compositor pero digamos que también trabajo como intérprete, como improvisador fundé el ensamble CG hace muchos años, lentamente desde el año 95 se fue consolidando y se fue transformando y casi sin proponérnoslo, pues han pasado veintitantos años y una cosa que dentro de lo que menciona Laura de gestión es que los dos somos miembros del Círculo Colombiano de Música Contemporánea que es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a gestionar espacios y a divulgar y etcétera, etcétera música contemporánea en Colombia Cuando hablamos acerca de música contemporánea nos referimos a un estado actual de la música de la tradición académica occidental y es importante tenerlo claro que es el estado actual de una tradición porque es la tradición que destaca desde el siglo XVI es decir, es una tradición musical que se está haciendo en Bogotá desde el momento de su fundación en 1538 y entonces simplemente es un proceso de transformación, de evolución digamos para llegar a lo que estamos haciendo nosotros ahora pasando por todo tipo de cosas de música de cámara, de música sinfónica, de ópera todo es como una gran familia de músicas o de prácticas musicales que están enmarcadas dentro de esta tradición académica occidental y que con el paso del tiempo pues lógicamente hay procesos de digamos de mestizaje con otras prácticas musicales en cada uno de los entornos Es un ensamble interesado en hacer música contemporánea y digamos que con cierto énfasis en repertorio en primera instancia colombiano y en segunda instancia latinoamericano y la razón es muy sencilla y es que cuando comenzamos pocas personas estaban haciendo música contemporánea y música experimental en nuestro medio y sentíamos la necesidad de que sonara esta música sabíamos que había una cantidad de compositores y sabíamos que había un gran potencial entonces había que empezar a hacerlo Bueno, uno como instrumentista especialmente instrumentista de orquesta viene de una tradición anquiluzada en una cantidad de protocolos que se entienden como aceptables protocolos en la relación con el público no solo en conciertos sino también en ensayos y con la música en general entonces para mí ha resultado particularmente interesante en el proceso de entender la música contemporánea reentender la relación mía con mi público de tener no solo una relación más cercana sino menos mistificada menos llena de protocolos más cercana al público que realmente nos escucha nosotros podemos orgullosamente decir que no solo damos la bienvenida a todo el público que quiere venir de todas las edades y de todas las formaciones sino que nos empeñamos casi obstinadamente en que es posible para todo el público y para todas las edades y todas las formaciones de público oír y disfrutar la música contemporánea Siento que esa es la nueva relación con el público que tenemos una que no está llena de barreras y que incita a la curiosidad y esa es la reacción que hemos obtenido una cantidad de curiosidad por muchísimas cosas diferentes todo el tiempo La música en vivo es un acto de comunión social que tenemos que seguir nutriendo es muy importante para fortalecer esas redes sociales y durante el momento de comunión con el arte vibrar de una manera particularmente intensa y esa intensidad después nos la llevamos para la casa, para la calle vivimos, es como que nos pedían una limpiadita y recordar más intensamente que estamos vivos Entonces, sin duda, todo el mundo está invitado a participar de estos eventos Que no le guste Todo bien Es decir, no No es pop No se supone que está diseñado para que a todo el mundo más o menos o que a nadie le choque No Está diseñado para No sé, para divertirnos todos y para sentir vivencias reales Y si a alguien no le gusta está en todo su derecho de no volver Perfecto No es problema Creo que deberíamos soltar una carga bastante inútil que es creer que el arte es para que le guste a uno Creo que el gusto está sobrevalorado y creo que fundamentalmente el arte es para recordar que estamos vivos El gusto, con frecuencia, es un estorbo para eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!